Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy tenemos la última versión de Rav Unleashed. Para los que no saben qué es Rupus, es nuestro cambiador de rostros. Es uno de los mejores y de los más fáciles de utilizar. Sirve para imágenes y para vídeos. Y lo tenemos aquí, en nuestro cuaderno en Colab. Así que empecemos. Primero, obviamente tenemos que iniciar sesión con nuestra cuenta de Google. Luego nos vamos a entorno de ejecución. Posteriormente a cambiar tipo de entorno. Y seleccionamos D4 GPU y Python 3. Y guardamos esta configuración. Ahora sí, nos conectamos. Y bueno, ya está. Ahora ejecutamos la primer celda. Y bueno, después de 4 minutos, nuestra celda ya está ejecutada. Ahora continuamos con la segunda. Y nuevamente a esperar. Y aquí tienen que prestar atención. Seguramente les va a salir esta advertencia. Y ustedes presionan cancelar. Porque no queremos reiniciar la sesión. Y como ven, nuestra celda ya está ejecutada. Ahora continuamos con la última. Ah, y antes, en cuanto a esta advertencia y a este error, no se preocupen. Déjenlo así que no va a pasar nada. Ahora sí, continuamos con la tercera celda. Así que la ejecutamos. Y después de unos cuantos segundos, tendremos nuestra public URL. Así que presionamos en Gradio Live. Y aquí tenemos nuestro Rupon Leash 4.1.4. La última versión. Parece un poco complicado, pero ya verán que es muy fácil de utilizar. Así que empecemos con un ejemplo. Primero tenemos que subir el rostro que queremos utilizar. Y yo tengo este que ven aquí. Y aquí lo tenemos. Nuestro rostro ya se ha identificado. Ahora continuamos subiendo el vídeo o imagen al cual queremos hacerle este Deepfake. Y para este caso yo tengo este vídeo. Y esperamos a que termine de cargar. Ya saben, tienen que ser pacientes. Y este es nuestro vídeo. Como pueden ver aquí tenemos una previsualización. Pero al parecer no está funcionando. Para eso tenemos que seleccionar Face Swap Frames. Y tendremos nuestra previsualización. Y aquí lo tenemos. Al parecer nuestro vídeo tendrá una buena calidad. Ahora continuamos con los siguientes parámetros. Y aquí tenemos un escalador de vídeos. Lo que va a hacer esto es escalar cada fotograma de nuestro vídeo. Y para eso tenemos estos modelos. Pueden utilizar el que ustedes deseen. Pero tengan en cuenta que si utilizan uno de estos modelos, el proceso va a durar un poco más de tiempo. Así que como no cuento con mucho tiempo, vamos a procesar nuestro vídeo sin mejorar la calidad de nuestro vídeo. Y bueno, eso es todo. Ahora presionamos en Start. Y como pueden ver, el proceso ya ha comenzado. Y si nos dirigimos a nuestro cuaderno de Collab, vemos que efectivamente son 521 fotogramas y a cada uno se le está aplicando el cambio de rostro. Así que eso lo tenemos que esperar. Y después de unos cuantos minutos tenemos nuestro vídeo, que es relativamente largo, 21 segundos. Así que veámoslo. Hasta el momento va bastante bien. Ya está bastante bien. Teniendo en cuenta que este vídeo es un tanto complejo, porque como lo vieron, la chica se mete bajo el agua. Y eso puede distorsionar un poco nuestro cambio de rostros. Pero creo que nos salió bastante bien. Y si les gusta el vídeo, lo pueden descargar presionando en esta flechita que ven aquí. ¿Pero qué es lo que pasa si es que quieren trabajar con otro vídeo? Bueno, pues es muy sencillo. Simplemente borramos nuestro vídeo original. Y subimos el nuevo vídeo con el cual queremos trabajar. Por ejemplo, ahora yo tengo este vídeo. Y como pueden ver aquí, tenemos ya una previsualización. Pero obviamente este rostro no le va a nuestro vídeo. Así que vamos a subir otro rostro más. Para eso vamos a borrar este que tenemos aquí. Pero no se preocupen que nuestro rostro anterior se conserva aquí. Ahora subimos uno nuevo. Y para este caso yo tengo esta imagen. Y como pueden ver, el rostro ya se ha identificado. Ah, y recuerden trabajar con imágenes que de preferencia tengan el formato jpg. Así va a ser mucho más sencillo. Ahora, para seleccionar este rostro, simplemente le damos un clic. Y aquí está nuestra previsualización. Como pueden ver, bastante sencillo. Y ahora hacemos lo mismo. Vamos hasta aquí abajo y presionamos en Start. Y el proceso ha comenzado nuevamente. Y solo nos toca esperar. Y nuestro vídeo ya está listo. Como pueden ver, no está nada mal. Así de simple. Y esto lo podemos hacer tanto con imágenes como con vídeos. Y recuerden que esto no tiene censura. Así que tómenlo en cuenta. Ah, y se me olvidaba indicarles algo muy importante. Y es este parámetro que tenemos aquí. Que es uno de los más importantes para tener un buen intercambio de rostros o un buen deepfake. Si se fijan bien, si tenemos un valor cercano a cero, la similitud con nuestro vídeo original será total. Es decir que no va a cambiar nada. Pero si ponemos un valor cercano a uno, la imagen con la cual estamos haciendo el deepfake tendrá preponderancia. Así que es mejor poner este valor en un intervalo entre 0,65 a 1. Por ejemplo, vamos a aumentar este valor. ¿Qué les parece? A 0,9. Y ahora lo vamos a probar con otro vídeo. Esto lo vamos a borrar. Y subimos este vídeo. Y como pueden ver, aquí tenemos nuestra previsualización. Pero claro, este rostro no le va bien a nuestro vídeo. Así que seleccionamos este. Y bien, ahora sí tenemos nuestra previsualización. Ahora, como en el caso anterior, presionamos en Start. Y aquí tenemos nuestro resultado. Como pueden ver, está bastante bien. Tomando en cuenta que el vídeo original tiene una resolución bastante mala. Pero de todos modos hizo un buen trabajo. Pero en fin, ahí lo tienen. Totalmente gratuito y a disposición de todos. Y sobre todo, muy fácil de utilizar. Recuerden que esto no tiene censura y sirve para vídeos e imágenes. Y obviamente el link o enlace de este cuaderno se los dejo en la descripción del vídeo. En cuanto a mí, eso ha sido todo por el día de hoy. Cuídense mucho y hasta la próxima. Chau. 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 .